¡Ay, ay, ay! ¡Y la danza, los amigas! ¡Ey, la playa! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Y la danza, los amigas! ¡Y la danza, los amigas! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Bail con me pa, bail con me pa! ¡Quiero ver! ¡Y la danza, los amigas! ¡Chacualla, los amigas! ¡Chacualla, los amigas! ¡Santi Magalíos! ¡Ey! ¡Chacualla! ¡Anoche, anoche, soñaba! ¡Soy una cosa bonita! ¡Y la danza, los amigas! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Soyaba, soñaba, soñaba que reguera! ¡Soyaba que me besaba! ¡En cuáles abrazos a dormir! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Y la danza, los amigas! ¡Tú puede repasito! ¡Bail con ser menesto! ¡Con siempre tu vedita! ¡Ay, merecumbre pa' bailar! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡A la güey! ¡Qué diablo! ¡Muy bien! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Va, va, va! ¡Y cómo es? ¡Ay, me recume pa' bailar! ¡Ahora, Misha! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Ey! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Pero qué rica, mamacita! ¡Ay, me recume pa' bailar! No vuelvas más, no te quiero, te he sufrido tanto por tu querer Mentirosa, mentirosa No vuelvas más, nunca más No vuelvas más, no te quiero, te he sufrido tanto por tu querer Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa 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 Mentirosa